El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Dilma Rousseff gana el primer round en Brasil. La presidenta brasileña Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores obtiene el primer lugar de los comicios electorales en Brasil, pero no le alcanza para una primera vuelta y se van a una segunda vuelta. Fue seguida por el socialdemócrata S.O. Neves y sí, sorpresivamente dejando fuera a la ambientalista Marina Silva. Los candidatos presentan proyectos diferentes. Rousseff pretende dar continuidad a ciertos programas sociales y Neves propone la apertura de los mercados o intensificar la apertura de los mercados y la actividad económica. El próximo 26 de octubre se va a definir quién será el nuevo presidente o el presidente, quién será el presidente del gigante sudamericano, si es el gallo o si es la gallina. Déjeme ir hasta España. Primer contagio de ébola en España. Una enfermera que atendió en un hospital de Madrid al misionero Manuel García Viejo, fallecido el 25 de septiembre por ébola, ha dado positivo en el primer análisis y dice debes realizar una segunda prueba para poder confirmar que se ha contagiado por el virus. La mujer está ingresando a un hospital de Alcorcón allá en Madrid. Y mientras yo le digo esto, Texas tiene alerta máxima para poder contener el ébola. Luego de, pues, el estadounidense que resultó diagnosticado por ébola, pero no en África, sino ya estando en territorio norteamericano. Bien, en otras cosas, déjeme comentarle a usted, GPS en el cerebro gana el premio Nobel. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Pues le cuento de inmediato. El hallazgo de cómo funcionan las células que permiten el funcionamiento espacial en el cerebro, digamos un GPS interno, es la razón por la cual los científicos John O'Keefe, Maybrit Moser y Edvard Moser fueron declarados premio Nobel de Medicina 2014, es decir, un estadounidense y dos noruegos. Los galardonados recibirán una medalla de oro, un diploma y un cheque por ocho millones de coronas suecas, es decir, 1.1 millones de dólares. Y en México, sicarios admiten haber matado normalistas. Dos presuntos sicarios del cártel local Guerreros Unidos, aliados con policías, confesaron haber matado a 17 de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos que podrían estar en esta fosa clandestina del pueblo viejo guerrero. 20 policías han sido detenidos y señalados de trabajar con el cártel. Los familiares se niegan a creer estas afirmaciones y siguen en pie de búsqueda. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha dado un mensaje a la nación en donde exige a los responsables. Hoy llegó a Iguala Guerrero, el contingente federal, el contingente de la policía federal y la gendarmería. Estamos atentos a ello porque podría tratarse, podríamos estar ante una tragedia mayúscula, mayúscula para nuestro país. Le voy a estar desde luego informando de manera oportuna. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report y síganos en arroba BlueReportemex o bien en arroba si lo di. El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México.